Vamos a retroceder unos meses y nos vamos a empezar a recordar de aquel accidente mortal que ocurre en Gualanzacapa, en donde el piloto de un trailer colisiona contra el piloto de un bus, en este caso un bus que transportaba muchas personas en ese lugar, justamente en esa jurisdicción. Estos dos conductores, uno del trailer y otro del bus, siguen privados de libertad, esto por el accidente que ya le mencionaba ocurrido en Gualanzacapa el 21 de diciembre del 2019, en donde se reportaron en ese entonces 21 personas fallecidas a consecuencia de este mortal accidente. El juicio que estaba programado para esta semana se suspendió. ¿Cuáles fueron los motivos o las circunstancias? Carla Mejía con los detalles, adelante. Así es Andrea, gracias, ese 21 de diciembre del 2019 hubo un accidente desastroso, toda Guatemala se conmovió por ver la situación, la que estaban pasando los pasajeros del bus, eso fue alrededor de las 3 de la mañana, según lo que recuerdo, y fue un sábado, un momento desastroso, incluso varios conductores de vehículos se quedaron paralizados en lo que es el sector de Zacapa, porque ocurrió en el kilómetro 172.5. Después del hecho empezaron a surgir videos, ahí se los vamos a poner en pantalla de lo ocurrido, los que fueron de madrugada donde no se podía observar tanta luz, y después lo que fue bastante feo, ver todos los cadáveres que estaban tendidos en la cinta asfáltica cuando llegaron los peritos del Ministerio Público para realizar las indagaciones correspondientes. Desde ese momento se detuvo a Maynor Girón y Fausto Público, porque ellos, ambos conductores del bus y del tráiler, se les dijo que eran responsables de este accidente de tránsito. Ellos fueron enviados a, bueno, uno de ellos estaba en el hospital, y después ya hubo una audiencia de primera declaración a la cual nosotros pudimos ir en Zacapa, ahí fueron ligados a proceso por homicidio culposo. Se determinó que el 6 de abril se iba a decidir si iban a juicio o no, pero esta semana se suspendió porque una de las partes procesales no estuvo presente y así no se puede hacer la diligencia. Ahorita no hay aún una fecha programada para el inicio del debate oral y público, pero estas personas, según la información que me han brindado del sistema penitenciario, ellos siguen privados de libertad en el departamento de Zacapa. Si se dan cuenta, ya va pasando más de año y medio después de este fatal accidente, que incluso donde se supo que 12 de las víctimas eran trabajadores del Ministerio Público. La mayoría venían del departamento de Petén y varios de estos estaban dormidos, porque fue en horas de la madrugada, muchos con el cansancio del viaje se quedaron dormidos y tal vez ni se dieron cuenta de lo ocurrido, pero fue bastante desastroso ese momento. Hasta el momento está paralizado el proceso jurídico, pero nosotros vamos a seguir pendientes de qué va a pasar con estos dos conductores, que uno le echaba la culpa al otro y el otro al otro. Y así en esa ocasión pudimos hablar con el conductor del bus, porque le preguntamos sobre los banquitos que estaban en el bus. Él dijo que no, que solo habían dos colocados y que no iba con pasaje excesivo, pero sí, ambos estuvieron incluso molestos en esa audiencia de lo que recuerdo del año pasado. Y pues por eso es de que se fueron ligados a proceso y privados de libertad por homicidio ocultoso. Regresamos con ustedes. Excelente, gracias por la información, Carla. Estaremos sin duda alguna al pendiente de todo el proceso legal de estas dos personas que marcaron fuertemente no solo esa jornada de sábado en la madrugada, sino que desde ese entonces las personas, los familiares de las víctimas, han lamentado fuertemente esta situación. Y hasta la fecha se sigue pidiendo justicia, pero la audiencia que se tenía programada para este día, para esta semana, queda suspendida. Las razones ya nos ha dado a conocer Carla Mejía. Las mismas estaremos al pendiente entonces para la nueva fecha y por supuesto verificar entonces cuál será el veredicto del juez que lleve este caso.